Antes de más nada, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de compartir con vosotros nuestras experiencias. Yo creo que muchos de vosotros nos conocéis por esto, quiero decir, estamos ya desde hace muchos años en el área del retail y lo que es particular con relación a Amazon justamente son esos cuatro principios. Escalado, quiero decir, todo lo que hacemos realmente tenemos siempre en vista escalado, llegar a niveles globales y realmente dar la capacidad de empezar pequeña y crecer. Velocidad, quiero decir, para nosotros lo importante es cuanto más podemos optimizar nuestros procesos y garantizar que los productos lleguen a vosotros de la forma más rápida posible. Es nuestro objetivo. Innovación. En muchas áreas existe una inversión bastante, yo diría, fuerte en el tema innovación en varias áreas, como visteis en la presentación anterior, también hablando de Machine Learning, de robótica, cosas que lanzamos y que realmente intentamos impulsar en el mercado. Y finalmente, obsesión al cliente. Quiero decir, como sabéis, Amazon, nuestro punto, nuestro foco y todo lo que hacemos está alrededor del cliente. Lo que también oísteis hablar, muchos de vosotros, es con relación a Amazon Web Services. Esto viene en verdad a partir de un poco más de una década realizando una infraestructura para nuestro negocio de retail y que con el tiempo lo liberamos a clientes para que pudieran también disfrutar de la misma experiencia que nosotros tenemos. Y de la misma forma que para retail, el escalado, la velocidad, innovación y lo que llamamos Customer Obsession son temas que para nosotros son fundamentales. Cuando miramos en el tema de IoT, lo que nosotros realmente tenemos en mente es que si tenemos la capacidad de tener información sobre el estado de todas las cosas que tenemos en el mundo y pudiéramos raciocinar encima de estas cosas, de estos objetos, ¿qué problemas podríamos solventar? Quiero decir, la posición nuestra es más bien ir detrás para frente, empezar por los problemas que tienen nuestros clientes y a partir de estos problemas, de forma bastante directa y sin añadir demasiada complejidad, solventar estos problemas. Para eso, a lo largo de los últimos casi cuatro años, venimos desarrollando poco a poco toda una infraestructura de microservicios que cubren todo el ciclo de vida del dato desde los objetos hasta la nube. El dato, digamos, lo cubrimos desde el punto de vista de extracción con toda una serie de tecnologías que permiten, como por ejemplo, free artos, que permiten desplegar sistemas operativos directamente en dispositivos tan sencillos como, por ejemplo, una pulsera de actividad. Pasamos al routing, quiere decir, una vez que uno obtiene estos datos, tiene que tener la capacidad también de poder filtrar los datos y enrutarlos en dirección de los procesos que realmente van a aportar valor. Preparar estos datos, porque muchas veces los datos que vienen solamente de las máquinas no son suficientes, hay que tener datos relacionados con el entorno o relacionados con el proceso de industria. Preparar estos datos. Hablamos en preparar también, almacenarlos, para eso tenemos una especie de almacenamiento, un sistema de almacenamiento basado en NoSQL que es bastante flexible, pero que normalmente lo podéis trabajar como si fuera una simple base de datos SQL. Realmente para simplificar vuestro trabajo desde el punto de vista analítico, procesar, y ahí hablamos realmente de poner capacidad de cómputo. Ahí entran no solo los microservicios alrededor de Amazon AWS relacionados con IoT, pero también todo lo que tenemos alrededor. Las GPUs, todos los sistemas EC2, quiere decir, y capacidad prácticamente sin límites, y finalmente explotar esos datos. En el sentido de que la dificultad que hay es a partir del momento en que uno empieza a sacar telemetría de millones de dispositivos, es muy difícil de sacar información útil a partir de eso sin tener la ayuda de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Para daros un ejemplo, lo que vemos es que en algunos casos, y es curioso porque estábamos justo hablando de esto hace nada, tenemos clientes que están incluso mirando temas de análisis de logs de sistemas utilizando inteligencia artificial, porque simplemente la cantidad de información que obtienen es demasiada para poder sacar realmente conclusiones. Entonces Machine Learning es muy importante. Pero en entornos industriales, la experiencia que tenemos es que hacer la explotación del Machine Learning en el cloud es algo que representa un riesgo, en el sentido de que en muchos casos lo que uno quiere es traer la inteligencia a la fábrica. Traer la inteligencia, por ejemplo, estábamos hablando de Tesla, al vehículo. Entonces realmente garantizar que la información que yo tenga desde el punto de vista de mantenimiento predictivo sea, digamos, yo la obtenga exactamente en el punto donde yo tengo que tenerla, quiere decir, donde mi objeto, mi dispositivo, mi fábrica está operando. Entonces para eso, veis que aquí hay una línea de retorno que se ve muy mal, pero donde podemos coger los modelos que entrenamos en el cloud y lo llevamos de vuelta a los dispositivos al edge, donde es posible realizar lo que llamamos la inferencia, que es al fin y al cabo la ejecución de los modelos de inteligencia artificial entrenados en el cloud, de esta vez en el edge. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que muchas veces para entrenar una red neuronal uno necesita de muchísima capacidad y muchísima potencia de cálculo que yo puedo directamente en el cloud, utilizando GPUs y utilizando la potencia adecuada, ejecutar durante un periodo de media hora o incluso una hora y después luego recoger estos modelos y bajarlos de nuevo al dispositivo. La ventaja es que si yo fuera a intentar hacer esto on-premise, como una empresa, tendría que investir una cantidad brutal en hierro. Otro punto muy importante es que lo que estamos viendo en muchos de nuestros clientes hoy por hoy es que despliegues de soluciones IoT solamente en una región geográfica no es suficiente. Entonces, lo que también es importante es tener la capacidad de ofrecer despliegues de forma sencilla de soluciones que se desarrollan en una región pero que luego yo puedo desplegar en varias regiones, incluso en China, por ejemplo. Ahora, una de las cosas que también quería presentaros es no solo lo que somos capaces de hacer, porque al fin y al cabo, bueno, son piezas, yo diría, constructivas sobre las cuales podéis innovar y podéis construir de forma muy sencilla vuestras propias aplicaciones y de forma muy rápida. Pero lo que también quería hacer es un poco compartir la experiencia que estamos teniendo nosotros, porque al fin y al cabo Amazon existe hace mucho más tiempo que la solución AWS IoT y para nosotros la implantación de IoT es un poco muy parecida al camino que vosotros estaréis observando en este momento desde el punto de vista de digitalización de procesos y de sacar provecho de ese tipo de aplicaciones. Entonces, decidí mostraros este ejemplo. Esto es un dispositivo de sortation. Si tuvisteis la ocasión de visitar alguno de nuestros fulfillment centers, algunos de nuestros almacenes, que además, si tenéis voluntad de hacerlo, es totalmente posible, es público, podéis inscribiros, ir a ver nuestros robots y ver cómo operamos. Pero una de las herramientas fundamentales que tenemos son estos dispositivos de sortation, que son finalmente los dispositivos que permiten coger los paquetes que recibís en casa y distribuirlos a las varias empresas de logística. Y llevándose en cuenta que detrás estamos hablando no necesariamente de transporte por tierra, pero muchas veces también transporte aéreo. Quiere decir que muchas veces detrás de esos dispositivos que están distribuyendo los paquetes de acuerdo a las empresas de transporte correspondientes, puede haber una empresa que va a llevar los paquetes por avión. Donde lo que viene a decir que un fallo en ese tipo de dispositivo es un fallo que tiene un impacto muy importante a nuestro negocio. De forma que una de las cosas que estamos haciendo es utilizar AWS IoT, nosotros mismos, utilizando toda una serie de parámetros, como por ejemplo, utilizando reconocimiento de imagen para identificar los paquetes que entran, su peso, sus características, unidades de medida, cargar esto a partir de AWS IoT Cloud, y conjuntamente con información como el rendimiento de los motores de los dispositivos, sensores de vibración puestos en posiciones estratégicas, y sobre todo un punto que es muy importante es el consumo energético. Porque aquí tenemos una doble necesidad. Por un lado, la necesidad de controlar el consumo energético e intentar sacar información para poder optimizarlo, porque este es un punto que hoy por hoy es muy importante para todos, sobre todo pensando que lo que queremos todos al final es ir a energías renovables. Y por otro lado, el otro punto muy importante es que muchas veces, a través de la asignatura energética y el comportamiento que tienen estos motores eléctricos a lo largo de tiempo dentro de un proceso, es lo que da muchas pistas con relación a fallos mecánicos y nos da muchas pistas con relación a mantenimiento predictivo. Claro, una vez que obtenemos todos esos datos y los subimos a la nube, pues ahí estamos en condiciones de realmente empezar a, conjuntamente con los equipos de ingeniería, desarrollar un modelo que sea eficiente para garantizar que la disponibilidad de esos dispositivos sea la máxima posible. Ahora, como también para traer un poco más de novedades y mostrar un poquito lo que estamos haciendo a nivel de innovación, lo que, una de las cosas que estamos haciendo, y ahí no directamente nosotros, pero con nuestros partners, por ejemplo, Too Simple, es, digamos, conducción autónoma para camiones. Aquí realmente a nivel de logística estamos hablando de la última milla, entonces en este caso Too Simple, utilizando inteligencia artificial, lo que están consiguiendo es lo que llamamos nivel 4 de conducción autónoma, lo que corresponde que el conductor no necesita estar pendiente con relación a la conducción del vehículo, pero que, bueno, la conducción está limitada solamente a regiones muy bien determinadas. Lo que es interesante es que, globalmente, este año deberíamos completar 500 camiones de conducción autónoma viajando en el mundo. Un punto interesante es que, si observáis el camión, veis que es un poco distinto de los que vemos por ahí en el tráfico, veis que tiene toda una serie de sensores, también porque lo que se llegó a la conclusión es que solamente tener dos, tres tipos de sensores no es suficiente para garantizar la seguridad. Entonces, esto es uno de los puntos que, digamos, donde hubo que poner máximo empeño y máximo esfuerzo para que funcionara. Ese es un quote. Voy a pasarlo. Es un poco que el tema del cloud es que el objetivo es que para poder llegar a ese nivel de avance, el tema es que no están reinventando la rueda, están reutilizando servicios estándar, servicios que están disponibles y no están, por ejemplo, teniendo que preocuparse sobre los servidores que tienen por debajo, están funcionando, si tienen que monitorizarlos. La idea realmente es pasar a microservicios, donde os liberáis finalmente de mantener las luces encendidas, como normalmente solemos decir. Otro tema que estamos invirtiendo y hay en diferentes regiones geográficas es el delivery por drones. Y la primera, digamos, la primera generación ya tiene unos cuantos años. Eso lo hicimos en 2016. Eran drones que tenían un diseño muy clásico y que tenían su eficiencia en determinadas condiciones, pero que tenían la dificultad de que para entregar paquetes de más peso a más larga distancia y en tiempos más cortos, pues al final no tienen la eficiencia que nos interesaría tener. Entonces, para eso pasamos a una nueva generación, que es una generación híbrida, en la cual lo que tenemos aquí es una mezcla entre un dron, digamos, un dron más tradicional con un dron de ala fija. Y en este caso, pues lo que observamos es una mucho mayor eficiencia del payload, una mucha mayor eficiencia, un mayor payload. Esos drones pueden llegar a 25 kilómetros, velocidades de 90 kilómetros por hora y altitudes de hasta 120 metros. Aquí, y eso es el punto importante, utilizamos justamente inteligencia artificial embarcada, quiere decir un poco para ilustraros lo que os había comentado antes, que no solo basta tener inteligencia artificial en la nube, pero hay que tener una forma de poder gestionar y llevar esa inteligencia artificial al edge. Este es un caso típico, si yo perdiera contacto con el dron, directamente el dron sería incapaz de localizar el punto donde podría aterrizar de forma segura. Pero no paramos ahí, quiere decir en Remars, que es un evento que acabamos de hacer, en Estados Unidos, pues se presentó la última tecnología de drones que estamos utilizando. Aquí podemos entregar 2,3 kilos en media hora a distancias de hasta 25 kilómetros. Esos son temas que son, vale, en regiones urbanas a lo mejor se puede discutir el valor de tener este tipo de vehículo, pero en muchas regiones donde tenemos partes de la población que están realmente aisladas con relación a medios de comunicación regulares, son métodos de distribución que son muy válidos y que pueden ser muy interesantes. Os puedo dar un ejemplo, existe en Perú, se está utilizando drones de a la fija, por ejemplo, para enviar vacunas a aldeas remotas. Entonces, ese tipo de aplicaciones son aplicaciones realmente interesantes y que hay que continuar desarrollando. Pues, muchísimas gracias, yo fui un poco más rápido de lo que había planificado, pero si tenéis cualquier duda, pues estamos por aquí y a vuestra disposición. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!